Buenas y bienvenidos... Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Catacrocker Games ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Prehistoric Kingdom Mirad qué imagen, o sea Brutal, espectacular esta imagen Que tenemos del Mammoth Continuamos en Prehistoric Kingdom, bueno, también Espectacular, es que vaya pasada Vaya pasada de juego, gente, encima tenemos También DLC en Jurassic World Evolution 2 Por si no lo habéis visto, lo tenéis en el canal Pero también, no quiero dejar atrás Esta miniserie de la edad de piedra Y aquí tenemos al Mammoth, la zona del Mammoth Mirad aquí como bebe agua, subido a esa roca En su nueva y flamante Instalación, al pie De esas montañas nevadas Espectacular, mirad la parte Húmeda, mojada de la parte Inferior del Mammoth, las patas Y demás, es brutal Brutal, así que Vamos a ver cositas que he estado Haciendo, vamos a quitar esto aquí, vamos a poner Este modo, y bueno, os explico He estado haciendo, como podéis ver Esto, esta puertita Que me gusta bastante Para poder cerrar Es una puerta muy típica Como las que hago, tengo que aprender a hacer mejores La verdad Pero bueno, de momento yo creo que Sirve para lo que Lo que quiero Vale, como veis Tapa al completo esto Es eléctrica automática Bueno, como digamos Pulsan un botón Se abre, se cierra Esto lo corregí ayer Pero por lo que sea Muchas veces Tened cuidado Porque con un control Z A veces se os va Vale, así que bueno Lo voy a corregir En un momento Esto Básicamente sería Hacer Así Un poquito Lo traes aquí Desde ahí Por ejemplo Y No, al contrario Ahí Ya estaría Vale Esta parte de aquí Como podéis ver Ya está terminada Faltaría el techo He puesto las ventanas He añadido esto Las ventanas Las he bajado un poquito más Para que tengan esa comunicación Y sería pues Simplemente Abrir las puertas Que de momento Las vamos a dejar así He colocado Toda la valla por aquí Todo por aquí También he colocado la valla Por esta zona Llegando aquí No sé porque hay uno De un color Y O sea Este color es Sí, es diferente No sé Bueno No pasa nada No pasa nada No queda No queda mal Y de hecho Solo se nota en esta parte Ahora os enseño novedades Pero antes Vamos a sacar Ya teníamos aquí Dos machos Vamos a sacar Dos hembras Dos hembras Así que Venimos por aquí Elegimos El más grande Y vamos a sacar Siete Hembras Y de aquí Elegimos Vale Vamos a ponerlo aquí Ahora os enseño novedades Porque también he avanzado En cositas Vamos a ponerlas por aquí Vamos a pausar Pum Mira esa pequeñita mola Así nos sale uno De un color un poco diferente Este es más blanco Me gusta esta Ira Tú te quedas aquí Y me gusta Me gusta Esta Fíjate Sí señor Sí señor Pues Tendremos Tenemos completada ya La del mamut Y nos toca ahora Mirad aquí el tío Cómo está Acaba de beber agua Y ahí se mete Vamos a moverlo Ahí Pasa que se levanta Pero bueno También lo vemos Un poco el pelo raro No tiene animación Cuando está en el suelo Pero bueno Ahí tenemos al mamut Que como podéis ver Desde aquí Se ve bastante bien El mamut Con esta valla Que he hecho Y en esta zona Superior Pues más de lo mismo Tenemos aquí una amplia Zona para poder Vislumbrar El mamut Pauso Porque se me han escapado Bueno Vaya que si se me han escapado ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pantera Aatrox Esta es la pantera Aatrox Que vamos a agregar Porque mirad lo que tengo aquí Hecho Gente Os sonará Esto lo he hecho en Planet Zoo También Mira aquí se me coló la otra Esto lo he hecho en Planet Zoo Y quería traerlo aquí Para que veáis Que es posible hacer este tipo de cosas Y me mola Me mola bastante ¿Vale? Como podéis ver Os enseño lo que he hecho Es una valla muy básica Pero que evita que pueda escaparse El Muy rollo Pues los Los Zos Donde tienen la zona de descanso De tigres Leones Pumas Bueno Todo eso Pues he decidido hacer esto Que de hecho Se puede mover Bastante bien Aunque Bueno Pues esto habría que hacer así Seleccionarlo todo En definitiva ¿Vale? Habría que hacerlo así Para Bueno me queda ahí una Para girarlo y moverlo Como queramos Pero vamos a hacer las puertas ¿Vale? Vamos a hacer las puertas Hoy vamos a dedicarnos un poco en el refugio Que es algo que suelo hacer primero Lo que es la instalación Y luego el refugio Pero vamos a hacer esto Que no creo que tardemos mucho La verdad Y valoramos Lo primero que quiero hacer aquí es Para que no se me escapen de esta zona Y ver bien todo Y poder darle al play Tener esto así ¿Vale? Para que se muevan por ahí Y ver por donde pueden ir caminando Son dos machos ¿Vale? He elegido uno muy grande Y uno más pequeñito No sé si os lo dije No sé cuándo Si os lo dije En el parque En el DLC En el vídeo del DLC De Jurassic World Esto ya lo había hecho Es la segunda vez que lo hago Y esto de aquí lo mismo Lo había terminado Las vallas lo mismo Pero le di a Cargar En vez de guardar Le di a cargar Elegí esta Y borré Y me cargó la anterior partida Entonces esto lo he tenido Que volver a hacer Es una pena Porque bueno Pero os digo una cosa Esto me está quedando Mucho mejor que antes La verdad Con esta doble valla aquí Con este doble tal Me gusta mucho Como queda la verdad Así que la idea sería Hacer un Una puertita aquí Luego copiaríamos Y pegaríamos aquí Y otra puerta aquí Vamos a empezar Haciendo la puerta ¿Vale? Vamos a empezar Haciendo la puerta Vamos a elegir este color Que es 0, 12, no sé qué Lo copiamos Y vamos a ver Porque esta puerta Es muy pequeña Esto también es pequeño Vamos a tener que hacerlo Nosotros a mano ¿Vale? Vamos a tener que hacerlo Nosotros a mano Bueno, espérate Igual aguantamos más Haciendo algo así Claro Sí, sí Luego lo copiamos Y lo pegamos Es un poco esta puerta También Pero aquí será La puerta De los trabajadores ¿Vale? Una opción También buena Es hacer así De hecho Me gusta mucho Este tamaño De puerta Pero hay que valorar Si este Puede pasar Así que Venimos por aquí Seleccionamos el dino Venimos aquí Como podéis Pueden pasar Perfectamente Y esto es lo que me gusta Que está muy apurado Esto Está muy Muy apurado Fenomenal Vale, pues Mantenemos este Este punto Y vamos a empezar Con vallas ¿Vale? No, perdón Aquí no es Es aquí Vamos a empezar Con vallas Vamos a hacer Una corrediza Que se eleve Vamos a ponerlo Por aquí Vamos a traerlo Hasta aquí Vamos a hacerlo Más pequeñito Eso desde luego Ahí está Y lo subimos Vamos a ver Que quede justo Al ras del suelo Y sobre todo Que no Sobresalga Ahí Ahí Este es el punto Este es el punto Este es el punto Pero a su vez Un poco más estrecho Y también Lo subimos Pues bastante Hasta Ahí ¿Vale? Y ahora Duplicamos Y lo ponemos Ahí Eso es Manteniendo este punto Vamos a seleccionar Ya sé lo que quiero hacer Vamos a seleccionar Esta Así Esto es No, esto es redondo Quiero cuadrado Quiero cuadrado Pero necesito Que sea más Finito Pues tal que así Necesito que sea así Y de tama Vaya Y de tamaño Este Eso es De tamaño está Perfecto Entonces Lo traemos Ahí ¿Veis cómo encaja A la perfección? Lo vamos a hacer Pelín Más fino Ahí estamos Duplicamos Y lo traemos Aquí De hecho Tú Y tú Os separo ya del grupo Para evitar problemas Y a ti te traigo Hasta aquí Ahora hacemos así Comprobamos Que esto esté fijado Ahí está Y ampliamos Un poquito Y te subo Hasta Ahí Perdón Madre mía Estoy Perdonad Perdonad Ahí está bien Y aquí vamos a colocar Seguramente Esta no está mal Esta no está mal La verdad La verdad que no está Nada mal Pero Otro Color No tiene color Esta Bueno no pasa nada Me gusta así Oye ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo usted? Por favor Esto hay que corregirlo Esto no puede quedar así Vamos El problema es No hay ningún problema Nada mal No me termina de convencer Esto Esto tampoco Vamos a ver Qué más tenemos Por aquí La de piedra Uy Dios Que va Hormigón No Esto tampoco Había otro moderno Que es Este Porque poner madera No sé si madera Me convence Lo acabarían arañando Todo Lo más lógico Sería utilizar Este Fíjate que me gusta más No sé cómo lo veis Pero me gusta Me resulta más Rollo Lo que busco Sí señor Vale Pues ahora Habría que hacer una cosa Que es Esto Más esto Separarlo del grupo Y esto No Mira esto no lo separé Del grupo Vale Pues ahora tenemos Separado esto Con esto Más esto Combinar grupos Control V Y para aquí se viene Takapum Y Takapum Pueden pasar Pueden pasar Perfecto Mira que pasada Mira que chulada Parece rollo Circo Ozono Mira como pasan Pasan perfecto Sus puertitas Sí señor Sí señor Me mola Me mola Y el verde este Queda bien Lo que pasa es que ahora Lo estáis viendo A contraluz aquí Está dándole la luz De una forma diferente Se ve regular Pero esto se va a girar Vale Todo esto Va a estar girado Hacia aquí Esto está hasta aquí Pues va a venir hasta aquí Vale Ahora queda la puerta La puerta la vamos a seleccionar En estas De aquí Vale Esta va a ser La puerta Por lo que Vamos a ver Como lo gestionamos Vamos a pausarlo Bueno no No hace falta pausarlo Ah bueno Claro Ahora hay un problema Hay que venir aquí Este Este Y este Y este Y este Más Este Hay que bajarlo Se me ha quedado Por ahí algo Creo Bueno Se ha quedado esto No pasa nada Esto lo borramos Porque no se va a ver Vale Ahora ya lo tenemos cerrado Ya no pueden pasar por aquí Y solo vamos a hacer una Así que esto Para empezar Lo quitamos Este también Con uno que quitemos Es más que suficiente Pero este Lo vamos a girar Ahí Y vamos a ver Donde ponemos El punto El central Es este Más o menos ¿No? Pues entonces Yo considero que aquí Y considero que aquí Y este lo borramos ¿No? Sí Esta se puede bajar más Ahí Y esta Se pueden bajar Ahí Yo creo que aquí Ya pueden pasar Para reforzar Pondremos otra aquí La misma que estaba En verdad Podría haberlo duplicado Soy tonto Eso es Pero está bien Vale Está bien Vale Ahora necesito Desde aquí Encontrar Esta Y reducir el tamaño Vamos a hacerlo En tres fases Una va a ser aquí Que va a venir hasta aquí Y otra va a ser Aquí Y va a venir Hasta Ahí Vamos a recoger De abajo Eso es Quizá esto Subirlo Me convence más Aquí Sí Me convence más Vale Ningún fallo Por ahí Ninguna zona Suelta Bien Ahora puerta A ver Cómo hacemos La puerta La puerta Podría ser algo Similar a esto La verdad Podría ser algo Similar a esto Hola Me acabo de dar cuenta Vale Ahora sí Venga Perfecto Bien hecho ¿Cómo hacemos la puerta? Yo creo que la puerta va a ser Muy similar a esto De hecho Podríamos utilizar la misma A ver Pum 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 A ver cómo lo hacemos Ahí Se me quedó Es ahí Ahora entiendo Todo Vale Ahora me queda el de abajo No pasa nada Y es más grande De lo que Quiero hacer Es más grande De lo que quiero hacer Nada Sí Trae para acá La duplicamos Luego se lo corregimos Duplicamos Quitamos Y me voy a quedar Con esto Nada más Y esto Quiero que sea Así Y esto Por supuesto Así Perfecto Perfecto Tiene que venir Así Por aquí Ahí Más o menos Está Centrado Ahí sí Vale Sí Aquí Vamos a poner Esto Más pequeñito Y si esto es el centro Más o menos Ahí Y yo ahora Amplío Ya lo tendríamos Esta fase Pero va a haber que colocar En esta línea Una de estas Pero muy fina Y queda A la altura Perfecta Pero eso sí Color blanco Y tú Ahí Y tú Ahí Entonces Si yo ahora Este Lo separo Del grupo Y tú Te selecciono Te Ostras No me deja Vamos a ver Este es uno Este es otro ¿No? Vale Si yo selecciono Este y este Combino grupos Vale Entonces ya tenemos Esta parte Por aquí O sería solo Colocar Esto Cobresale aquí Un poco Quizá Habría que traer Esto más No me deja Moverlo No me deja Ahí Y tú Amigo Estás bien Pero Tampoco pasa nada Por traerte Ahí Pausamos Borramos Borramos Duplicamos Colocamos Y colocamos Y ahora tú Duplicar Nos acercamos Para verlo Todo guay Vale Ha quedado un poco Descoloca Esta parte Pero me gusta Tiene Porque da el rollo De parque O sea De Y ahora va a ser Así De este tamaño Vale Vamos a ponerlo Aquí Y hay que tener En cuenta Que esto va Así Esto va Así Esto va Doble Esto va En el Punto Y esto Va Doble Y tú Tienes que Encajar Perfectamente Aquí Por Dios No me falles Oh Maravilla Con Esta aquí Y doble ahí Y ahora tú Señor Por favor Acompáñame Aquí Te voy a colocar Yo Perfecto Bueno 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 Faltaría Todo esta Esta zona Pero esto ya lo haré Fuera de cámara Vale Porque va a ser Un poco repetir Esto de aquí Poner aquí Vaya Para que los Trabajadores puedan ver Desde aquí Descansar a la Pantera Atrox Vale Pero de momento Se lo vamos a dejar así Y ahora viene Una parte Un poco Complicada Os explico Vamos a eliminar Estos árboles De aquí Vamos a dejar aquí Un espacio Porque si yo ahora Selecciono esto Solo muevo esto Tengo que seleccionar Esto Más esto Más esto Más esto Y cada una de estas Una Dos Tres Que no se me vaya Olvidando Alguna zona Vale Esta parte Bien Ahora las de fuera Va Una No Las de fuera Tiene que ser Esto Con Esto Esta Con Esta Con Esta Esta Con Esta Con Esta Esta Con esta Con esta Y si ahora está todo bien Debería de funcionar guay Sería No lo quiero guardar en prefabricado Porque aparte que no me deja Son 611 objetos Madre mía A lo tonto tú A lo tonto Eh Le damos a la M Vemos que no ha quedado ninguno Y ya lo podemos girar Y mi idea es que sea así Que se ponga aquí Vale Vale Dirás Pero está muy lejos Para que los vea los visitantes Si pero porque esta zona Si que va a ser accesible Por algún caminito Por aquí Aquí va a haber algún mirador O algo Ya veréis Vale Pero si que va a ser Accesible por aquí Con un caminito separado Para poder ver al Animal Ala Pues la puerta esta la puede haber puesto aquí En verdad Ya Bueno Es tan sencillo como Esto y esto O sea Esta borrarlo Hacer así Y con la V Traerlo No tardamos nada No me di cuenta De este detalle La verdad Voy a dejarlo ahí Feten De hecho ya está Vale Aunque la puerta esta así girada Bueno Si queremos pues Le damos así Hacemos así Así Y estaría Para que sea por ese lado Y ya está Corregido Vale Listo Con Esto para que no se escapen De esta zona Aquí hay Un problemilla Y es que Si a ti te selecciono No Es que tengo que Separar a este del grupo Y este con este Combinarlo Entonces Ahora ya queda Canelanrama Buah Espectacular gente Lo que nos hemos marcado Vale Pues Tu 20 por aquí Y tu 20 Por aquí Mismamente Vale Vale Entonces cuando nosotros Vengamos aquí Y levantemos esto En principio El animal Puede salir ¿Verdad? Esperemos que sí Buah Perfectísimo Perfectísimo Entonces Seguramente aquí Este tipo de valla Haga así Con doble Y que sea Un pasillito También por aquí Para acceder A la zona Pero que la gente Con un caminito Bastante separado Con un caminito Bastante separado De unos 3 metros Algo así Por ejemplo Bueno Entendéis Algo así Con la C Bueno pues algo así Cuadrado y tal Para que con una valla También Para que la gente Pueda venir a ver Al animal Un poco más cerca Vale Esto lo hago así De forma provisional Unas vallas por aquí Para que no pongan la mano Y se lo coman Por supuesto Pero van a poder ver Al animal desde aquí Aquí un poco de visibilidad De la instalación Por aquí se cerraría No podrían ver nada Ellos vendrían por aquí Aquí posiblemente Hagamos Algo Pero aquí Este animal Si que me gustaría Hacer algo diferente A lo que hemos hecho aquí Que es una especie Más de foso ¿No? Pero eso tardaremos bastante Eso tardaremos bastante Y hoy no me va a dar tiempo A tenerlo Pero para que me Tampoco un foso gigante Tampoco un foso gigante Pero si A lo mejor Bajar un velín aquí Ahí ¿Vale? Ahora en tamaño Intensidad Lo ponemos así Que sea Esta la altura En la que se vea Bueno De hecho Podemos bajarlo Un pelín más Vaya Ahí por ejemplo Que haya diferentes alturas Pero que esta parte Este diferenciada ¿Vale? Y aquí Si que Vamos a meterle Una bajada Cocha Además Mira como se adapta Aquí al terreno Que bien Que maravilla Que fantasía Esto es algo que No suele pasar Porque siempre suelen quedar Esquinas Feísimas Pero vamos Que podría ser un foso De este tamaño Y por aquí También un poco De foso Y que desde aquí La gente También les pueda ver Pero que a lo mejor Aquí el foso Sea redondo ¿Vale? Vamos a marcarlo Así un poco ¿Vale? Luego no os preocupéis Porque esto Una vez Vienes aquí Haces así ¿Veis? Aquí ya empieza A ir un poco Regular Marcar un poquito Esta zona del foso Crear algo Chulo En plan Una barrera Por aquí Para los Visitantes Y que desde aquí Puedan ver el animal Desde este tamaño Desde este Desde este tamaño No, perdón Desde esta altura Y aquí Cerrarlo con Más foso Rollo como la que hice De los leones En plan en zoo Pero un poquito Mejor hecha Vamos a darle caña Esta serie O sea Uy, esta serie Esta instalación Requerirá de otro capítulo También, eh Porque aquí vamos a Es que aquí tampoco Si me pongo en algo Ya la vamos a liar Me voy a tirar aquí Otra hora mínimo Otra hora mínimo Y tampoco quiero yo Que los vídeos sean tan larguísimos Porque sé que os aburrís Entonces seguramente Esto sea por aquí Aquí ya continuará A lo mejor con valla Con piedra Para que no se escapen No sé qué No sé cuánto Y desde aquí Se puede ver la instalación O sea, la instalación Se va a ver desde este punto ¿Vale? Desde aquí Está bastante bien Posiblemente Todo cerrado Y cristal Que es muy rollo Eh Como una Una especie de cuevita Que puedas entrar Y tengan cristal Aquí ¿Vale? Muy rollo zoo Con los Con los Felinos Con los Grandes Felinos Con los Felinos Me gusta Me gusta Me gusta Es que Da rollo Eh Y por aquí Para trabajadores Toda esta zona Tiquiti 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 De hecho Tendrá Otra altura La altura Será esta ¿Vale? ¡Eh! La vamos a construir Ya que no tardamos Nada Ahí estamos Y esto se puede colocar Así Para que desde aquí Se vea Hay que hacer esta puerta Y hay que hacer aquí La valla Pero bueno Igual la valla Es diferente Igual Es todo valla Lo hacemos muy Parecido a esto La verdad Porque Una duda Que se me viene a la mente Si yo vengo esto aquí Solo por ver el estilo Esto que tal Queda aquí Mal no queda No No queda mal Incluso Esto Todo por aquí Para que no puedan Bueno Pero que más da Esto yo lo pondría Aquí Yo lo pondría Aquí Yo quitaría En plan Lo de abajo Y dejar solo lo que es la valla Esa así Desde ahí Es decir Para que me entendáis Haría esto Quito 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 Y quito Y ahora Esto de aquí Me lo traigo aquí del todo Hago así Vale Pero queda por dentro No quedan mal dentro De hecho De hecho Lo elevaría Para evitar La puerta Haría así Haría así Mola eh Mola eh Da una sensación De seguridad total Porque claro Por aquí Esto lo puede trepar bien De hecho En verdad Si te paras a pensar Podría treparlo todo bien Porque se engancha Por aquí Aquí no hay nada Que le impida Pero bueno Pongamos Entendamos que Esta barra de aquí Lateral Es la que está Electrificada Solo Vale Para evitar Chispazos por aquí De hecho Es que esto De un zarpazo Lo puede romper Perfectamente Pero bueno Entendamos que no Queremos creer que no Vale Queremos creer que no Eh Vale Otra cosa que Le da un toque interesante Y que creo que deberíamos de poner ya Es esto Pero con un color Más así De momento por aquí Vamos a sacar ahora Dos hembras más No Dos hembras más No Y de hecho Ahora ya tiene rollo Zo total Ahora ya tiene rollo Zo Pero vamos Brutal Mola 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 Me gusta Me gusta Me gusta Lo que veo Si señor Si señor Luego Vamos Os recuerdo Que vamos a poner Pradera No sale ahora Ningún árbol De pradera Hay salido Alguno Pero no así Lo estoy haciendo Para la foto Pero que va a quedar Vamos Espectacular Pero luego lo borro No os preocupéis Simplemente para ver También un poco Como se Mira 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 que pasada Mira Que pasada Gente Bueno Pues vamos a dejarlo Por aquí En el próximo episodio Terminamos esta instalación Y cada vez nos falta menos Ya para comenzar Un parque A tope Voy a tratar De que coincida Vale Con el nuevo PC A ver si se arregla ya Me acaban de mandar De hecho un vídeo A ver De que se trata Y Y lo dicho Voy a Ponerme a grabar más cositas Y nos vamos viendo Recuerdo que la semana De semana santa No voy a estar Pero voy a intentar dejar Vídeo diario Si no es vídeo diario Igual os dejo 4 O 3 Vale Pero bueno Que sería en esa semana Y luego ya volvería a tope Vale Así que muchas gracias Por acompañarme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Y nos vemos en el siguiente vídeo